Mensaje del Consejo de Obispos a la Iglesia Universal Los Ángeles, California, a 16 de julio de 2019 La paz de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo moren en sus corazones. Este Consejo de Obispos informa a la Iglesia Universal que el apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Naazón Joaquín García, se encuentra bien de salud. Y el día de hoy, congruente con la enseñanza de respetar las autoridades e instituciones de cada país, ha comparecido ante un juez de Los Ángeles, California, para que en esta audiencia se fijara la fianza respectiva a fin de que enfrente un proceso en libertad. El juez ha decidido no otorgar fianza, sin embargo, el equipo legal apelará esta decisión ante una corte de apelaciones, a fin de que se revise la resolución y se modifique. A la Iglesia Universal se le informa que, si bien esta decisión no es la que esperábamos, debemos ser conscientes que el proceso legal continúa. La decisión que el juez ha tomado el día de hoy solamente ha sido con relación a la fianza, es decir, en el derecho aplicable en los Estados Unidos de Norteamérica, hay una etapa previa al juicio, la cual es de la fianza, y en la cual se decide si la persona sale para enfrentar su proceso en libertad o no. Durante esta etapa, la etapa de la fianza, en el sistema jurídico de Estados Unidos no opera el principio de presunción de inocencia, y además, a fin de fijarla, de decidir si se otorga o no, como sucedió al día de hoy, el juez acepta cualquier dicho o rumor, en esta etapa preliminar al juicio, el estándar probatorio que exigen los jueces es muy bajo, incluso por ello se le denomina técnicamente causa probable, lo que significa que con elementos mínimos, no pruebas, se permite a la Fiscalía llevar a una persona a juicio. Dicho de otra manera, los jueces presumen la buena fe en la actuación de la Fiscalía, y en este caso de parte de la Fiscalía General hemos recibido descalificaciones, prejuicios e intolerancia por motivos religiosos. Por su parte, el juez no mostró imparcialidad para juzgar sobre el otorgamiento de la fianza, pues incluso impidió que los testigos declararan a favor del apóstol de Dios, por lo que advertimos un posicionamiento del juez a favor del fiscal que acusa al apóstol de Jesucristo. Queremos puntualizar que la decisión emitida por el juez el día de hoy no implica culpabilidad. Mucho menos quiere decir que el caso se ha perdido. Una acusación o dicho no es una prueba. El juicio aún no inicia. Estamos aún en la etapa de la fianza. Nos preocupa que se está evidenciando que este es un caso fabricado por lo siguiente, la inclinación que se mostró a favor de la Fiscalía, el impedir el testimonio de los testigos aportados por la defensa del apóstol del Señor, el hecho de no permitir al apóstol de Jesucristo llevar su defensa en libertad, el supuesto decomiso de hasta 60 aparatos electrónicos, el prejuicio que se observa por el hecho de ser él el director internacional de la Iglesia a la luz del mundo, pues incluso para negar la fianza se ha llegado a afirmar que puede escapar por tener muchos fieles en el mundo. La Iglesia sabe que la lucha del apóstol de Jesucristo, la cual es también la lucha nuestra, se lleva en dos ejes, el legal y el mediático, por lo que al igual que en el año de 1997, estamos viviendo la denostación contra la persona del apóstol de Jesucristo, la crítica mordaz hacia la Iglesia, la burla ofensiva en torno a nuestra fe, la aparición de señalamientos falsos y hasta la sentencia condenatoria anticipada de los medios de comunicación. El despacho legal que lleva la defensa ha explicado que todos estamos expuestos a un ataque cibernético por medio del cual personas extrañas se infiltran y contaminan nuestro equipo de comunicación, teléfonos, computadoras, tabletas, etcétera, con el objetivo de atentar contra el buen hombre, la buena imagen, la honra y frecuentemente el patrimonio económico y moral de las personas. Por otra parte, los abogados defensores han señalado que, en algunos casos, puede existir la intencionalidad de diseñar estrategias específicas para destruir instituciones atacando el prestigio de sus directivos más relevantes. Este tipo de acciones se conocen como ataques informáticos en los que se emplea la tecnología para dañar a personas o instituciones, como está sucediendo con el apóstol de Jesucristo, quien ha sido objeto de un ataque cibernético cuyo propósito es dañar el trabajo de unidad de la Iglesia del Señor. Sin embargo, la Iglesia, la luz del mundo, se mantiene firme y unida. Ante la difusión de ataques, descalificaciones, calumnias, mentiras, infamias denostaciones, confiamos siempre en Dios y reiteramos la inocencia del apóstol de Jesucristo por lo que su defensa continúa y ahora con más ímpetu. Es verdad que a todos nos duele no poderlo ver en libertad. Sin embargo, el apóstol de Jesucristo nos ha enseñado que tengamos paciencia y esperemos la respuesta de Dios. Por lo cual, se pide que mostremos nuestros valores espirituales evitando conductas agresivas, publicaciones ofensivas, críticas o denostaciones. Antes bien, es deseo del apóstol de Jesucristo que nos unamos en oración, que redoblemos nuestro cuidado en nuestra asistencia a las oraciones, que continuemos con nuestra preparación para la magna celebración de la Santa Cena 2019, habiendo ya recibido la carta de invitación para este magno evento. Hasta el momento, damos gracias a Dios por su misericordia y seguiremos orando. Por lo pronto, se suspenden las oraciones ininterrumpidas y volveremos a nuestras consagraciones ordinarias. En comunicación telefónica, el apóstol de Jesucristo envía un amoroso saludo a toda la Iglesia del Señor y su deseo y confianza es que todos sigamos firmes y adelante, trabajando, predicando el Evangelio y conservándonos siempre en permanente unidad con la santa ayuda del Señor. Dios los bendiga atentamente, Consejo de Obispos de México y Consejo de Obispos de Estados Unidos de Norteamérica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!